Visión Laboral con Javier Cerón El sector obrero reaccionó un tanto inconforme por el incremento salarial que fue de más de 80 pesos debido a que las propuestas tanto del sector empresarial como las hizo la Confederación de Trabajadores de México oscilaban alrededor de entre 90 y 100 pesos. Esto de alguna manera reaccionaron no recuperar el poder adquisitivo y por lo tanto la brecha entre precios y salarios sigue estando ahí y por los últimos 15 años con una pérdida de más del 150%. 80 pesos no representa nada para adquirir la canasta básica y sobre todo los analistas del sector obrero señalan que es necesario acelerar la recuperación de los salarios porque de otra manera se van rezagando y la clase trabajadora seguirá cada día más empobrecida. Esta es la reacción que se dio en el sector laboral en donde los salarios que se pagan es menos de una tercera parte en los salarios mínimos pero de alguna manera impacta en la mayoría de los pagos salariales que realizan en otros sectores. En otros términos, en el lado de la aviación, bueno, ayer en el aeropuerto fue un verdadero caos debido a que la aeronidia Volaris, sin dar explicaciones, con empleados prepotentes y despóticos simple y sencillamente ignoraron a todos los viajeros que esperaron más de 3 y 4 horas para abordar sus aviones y sobre todo esta aerolínea de bajo costo que según se ufanan sus directivos de que es la mejor por ofrecer precios bajos, pues ofrece precios bajos pero es la más desastrosa en cuanto a servicios se refiere. Volaris, quien se ha beneficiado de la quiebra de Mexicana de Aviación con las rutas y los slots a nivel nacional e internacional actualmente a 10 años de su creación de estar volando en territorio nacional ahora es considerada un verdadero caos y un desastre por el pésimo servicio que ofrece a sus viajeros. Los horarios no se respetan, las cifras las manejan a su libre arbitrio y sobre todo los empleados con un trato despótico generó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México hasta conatos de bronca debido a que muchas personas no iban de viaje sino también de negocios y no llegaron a sus citas lo cual les representó pérdidas económicas. Esto, a más de 20 años de la privatización de las aerolíneas es el reflejo de los servicios aéreos que presta una aerolínea como Volaris que actualmente se debate entre el mal servicio y el caos. Este es el reporte laboral, informado para ustedes, Javier Serrano Espinosa. Muy buenas tardes.